Diez, 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 vándalo, diez No sé qué de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar estas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Voy con estas rosas rojas He venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo tu amor Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ella tengo que ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si aún llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Diez, diez, vándalo, diez De Iván Romero Para ti Hoy con estas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo tu amor Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ella tengo que ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si aún llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Mi amor a cambio de nada Mi amor a cambio de nada Este es lo que está allá Si aún llegas a quererme Suión que me he enamorado Gracias.